¿Para qué? Para que Dios se detenga a resolverte la situación por la cual tú estás clamando. Oh, gloria a Dios. Por la situación que tú estás viviendo, por el ataque que en estos momentos tú estás viviendo. A aquella mujer también le sucedía algo, padecía ataque verbal. Yo me imagino los ataques verbales que aquella mujer estaba padeciendo. Sí. Era que, iguriada, menopreciada. Yo me imagino todas las palabras que en ese momento le decía en una sociedad donde que donde juzgaba mucho. Dios te bendiga. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Este es el segmento conociendo el mundo espiritual. Si todavía no te has suscrito, dale a la campanita, suscríbete para que sea partícipe y sea bendecido con cada contenido que días tras día publicamos para bendición de tu vida espiritual y para bendición de tu alma. Gloria al nombre de Jesús. Es importante que nosotros aprendamos y entendamos que necesitamos en estos últimos tiempos acercarnos más al Señor Jesús. Aprender más del Señor. Gloria al nombre de Jesús. De su palabra. Porque los tiempos vienen de mal en peor. Y el único que nos da una esperanza es Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que usted vio el intro. Sé que usted quedó a expectativa. Gloria a Dios sobre el tema que vamos a tratar hoy. La liberación en Cristo. Gloria a Dios. Hay códigos que van a ser desatados. Ahí que usted quizá no conoce. Por eso manténgase ahí en la pantalla hasta el final. Y no olvide compartir el video para que así este video le dé la vuelta al mundo. Gloria al nombre de Jesús. Pero no me concierne a mí presentar o desarrollar este tema. Sino a nuestra invitada de hoy que ya sé que ustedes la conocen. Pastora Wendy. Dios le bendiga. Yo le bendiga más. Una vez más. Excelencia. Amén. Dios le bendiga a toda la audiencia. Somos más que bendecidos en Cristo Jesús en este día. Amén. Dándole la bienvenida en este día a todos los que nos están escuchando y nos ven. Amén. Por medio de este medio que ha sido de gran impartición de la palabra a toda la humanidad. Amén. El tema de hoy que vamos a tratar. Sí. Que vamos a ministrar. Que yo sé que muchos están a la expectativa. Gloria a Dios. Y siempre nos viven pidiendo un tema nuevo que fluya. Aleluya. Es la liberación en Cristo Jesús. Santo. Cómo yo voy a obrar en liberación en Cristo Jesús en el mundo espiritual. Recuerde que nosotros vivimos como ser humano aquí en la tierra. Pero hay algo. Hay una naturaleza humana. Sí. Donde nosotros tenemos diferentes ataques. Cómo yo voy a ministrar liberación en el mundo espiritual de tal manera que se desencadene aquí en la tierra. En la naturaleza humana. En nuestra naturaleza como seres humanos. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy y vamos a dar una serie de estrategias espirituales y códigos espirituales que yo sé que le van a servir de mucha bendición a las personas que están ahí viendo este programa en este día. Santo. Vamos a tratar el tema. Cuando hablamos de libertad, hablamos de libertad, hablamos de libertad, hablamos de algo que se rompe, algo que me tenía atado, que yo quiero que se rompa. Quiero, como dice la palabra, que Cristo vino a libertar y dar vida en abundancia. Pero, ¿por qué la liberación en Cristo? Porque la primera naturaleza del hombre para tener la libertad la encontramos en Cristo. Gloria a Dios. ¿Cómo en Cristo Jesús? ¿De qué liberación vamos a hablar? Vamos a hablar de la liberación de los diferentes ataques que yo vivo confrontando en mi diario vivir. Pero, ¿qué necesito? El problema no está en los ataques, el problema está en la solución de los ataques. ¿Cómo yo voy a conseguir esa liberación como cristiano y como ser humano? Estamos en una condición humana donde vivimos con tantos ataques espirituales, ataques físicos, ataques mentales. Existen tres tipos de ataques que nosotros batallamos diariamente en la vida diaria, que es el ataque mental, el ataque verbal, el ataque emocional, que son diferentes tipos de ataques. Pero, ¿cómo yo consigo una liberación en Cristo Jesús en ese ataque? Le voy a citar una cita bíblica para darle hincapié a este tema y para comenzar a fluir. La cita que vamos a tratar, vamos a tratar de Jairo, cuando Jesucristo va a Capernaum. ¿Qué sucede ahí? Jesucristo va y entrando en esa situación, ¿se encuentra con quién? Con Jairo. Un principal de la sinagoga que va de Jesús, pero aquel hombre va, lo primero que va de Jesús, automáticamente lo oye de Jesús, va y se acerca a él y va y se postra rogándole al Señor. Señor, mi hija está enferma y acaba de morir, pero me impacta algo de Jesucristo. Jesucristo va inmediatamente y le dice, vamos Jairo, yo iré. ¿Qué sucede? Hay algo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo viene en una naturaleza humana, pero Jesucristo viene con todos los códigos de solución de liberación. En su naturaleza humana viene, por eso es que dice la palabra, el Hijo del Hombre. Porque la gente se preguntará, no abre el Hijo de Dios, hay una palabra en la Biblia que dice el Hijo del Hombre, pero hay otra que se refiere, el Hijo de Dios. Y la gente se preguntará, pero ¿por qué el Hijo del Hombre? Jesucristo viene en una naturaleza, en una deidad de naturaleza, pero ¿qué pasa en esa deidad? Jesucristo viene con un panorama y un ADN completo de liberación entera. El ADN de Dios, del Padre Celestial, con que Él viene a la tierra, viene con un complemento completo. Viene a ser una liberación en todo el ámbito espiritual, físico, mental y emocional del ser humano. Por eso es que Él viene con el ADN del Padre. Por eso es que Él dice, yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Quiere decir que Jesucristo viene a conocer un panorama completo de un mundo espiritual, pero esa naturaleza como humano lo lleva a conocer los diferentes problemas. Cuando Jesús viene y se acerca a Jairo, pasa algo y sucede algo. Dice que Jairo se postra delante del Señor. Primer código espiritual, postrarme delante de Dios para hacer una liberación. Invoca el nombre de Dios automáticamente ahí. Si Él se postra delante de Dios, quiere decir que hay una actitud de humillación, actitud de reconocimiento, actitud de aceptación. Reconozco quién es que me va a hacer la liberación. Cuando van de Jesús, dice Él que va y le ruega. O sea, ve un acto de humillación. Por eso es que dice la palabra que Jesús le dice, en una palabra en Mateo, me parece que dice, se manso y humilde de corazón como yo soy. Automáticamente Jairo muestra esa macedumbre yendo ante Jesús. Pero cuando Jesús va, se sucede algo, se encuentra con una situación. Dice que automáticamente Él va, viene una mujer y lo toca. Santo. Pero me gusta algo del Señor. En la palabra viene Jairo y le dice algo así. Yo quiero que tú toques mi hija, pongas tu mano. Oiga cómo le dice, le refleja el problema claramente con lo que Él quiere. Dios mío. ¿Qué yo tengo que ir primeramente ante Jesús? Tener claro qué tipo de liberación yo quiero. Cómo yo quiero que el Señor me resuelva la situación, el ataque que yo estoy viviendo. Aleluya. Jairo le dice, ve y toca a mi hija que está muerta. Santo. Y cuando Jesús viene y se acerca, se acerca con esta situación. Con una mujer, pero me gusta algo. La mujer va y lo toca por detrás. Dice que toca el manto, pero hay una palabra que ella dice. Gloria a Dios. Si yo toco el manto de Jesucristo, yo voy a ser salva. ¿Qué pasaba en esa situación? Había un problema ahí de liberación. Pero ¿por qué el maestro automáticamente no se devuelve para atrás? Él siente el poder cuando Él es tocado. Él sabía que alguien lo hubiera tocado. ¿Qué Jesús estaba provocando en ese momento? ¿Qué se estaba moviendo en el mundo espiritual? ¿Qué liberación se estaba haciendo? Pero en ese momento Jesús no va por ella. Jesús va por la niña. Pero me gusta algo del Señor. El Señor no se desespera. Santo. ¿Qué te quiero decir? Para tu liberación, el Señor no se desespera. Para la libertad en Cristo, Jesús no se desespera. Porque en ese momento Él podía decirle, espérate. Yo voy a resolver un problema. Yo no vengo por ti. Pero un problema viene encadenando, ¿no? Dios mío. Pero me gusta algo de esta situación. Cuando esa mujer toca a Jesús, dice. Aleluya. Por tocar tu manto, seré salva. Dice que esta mujer padecía un problema de un flujo de sangre de 12 años. Gloria a Dios. Pero ¿qué liberación necesitaba esa mujer? ¿En qué contexto espiritual me voy yo a concentrar en aquella mujer que tenía 12 años padeciendo por un problema? Pero me impresiona más que la niña también tiene 12 años. Dios mío. 12 años la mujer y 12 años la niña. No es casualidad esto. Santo. Señores, tenemos que entender el mundo espiritual. Dice que cuando ella va, va Jesús y ella lo toca, él toca el manto. Pero me gusta algo. El Señor la mira y se vuelve para atrás mirándola. Pero ¿qué sucede? Para yo hacer liberación en Cristo, hay algo. Sin embargo, se necesita que tener una condición de compasión y misericordia. Santo. En liberación, yo no puedo obrar en el mundo espiritual si no hay que un sentimiento, un fluir de compasión y misericordia. Gloria a Dios. Si nosotros no vamos a la Biblia, en cada lectura bíblica que Jesús hizo una liberación, trató un problema. Hay algo. Decía, él tenía compasión, tenía misericordia. Aleluya. Aquella mujer, dice la palabra, que Jesús la mira, pero cuando la mira, ¿qué Jesús veía en aquella mujer? Santo. ¿Qué sucedía en aquella mujer? Me imagino que automáticamente el Señor sabía el problema que aquella mujer tenía, pero también sabía que en Cristo Jesús había alguna liberación. Por eso es que él es el maestro de los maestros, el doctor de los doctores, el sanador de los sanadores. Y dice la palabra, que esta mujer va y cuando toca al maestro, el Señor la mira. Pero, ¿qué le pasaba a aquella mujer? Había un problema. Aleluya. ¿De qué estaba padeciendo aquella mujer? Santo. Aquella mujer estaba padeciendo de depresión. Gloria a Dios. Aquella mujer estaba padeciendo de persecución. Aquella mujer tenía una baja autoestima. Santo. ¿Problema qué? ¿Por qué me preguntarán? ¿Por qué usted dice, pastor, una baja autoestima? Cuando Jesús la mira, pasa algo, ella no lo toca de frente, sino que por detrás. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué ella no le da la vista al maestro cuando el compasión de los que tiene compasión, que Jesucristo está ahí? Si ella automáticamente, vamos a ponerle en un panorama, que ella va ahí de frente y toca a Jesús del frente, quiere decir, Jesús no la va a rechazar. No. Póngase a pensar eso. Aleluya. Jesús no la va a rechazar. Pero, ¿por qué ella toca al maestro por atrás? Wow. O sea, había una condición, aquella mujer también se sentía depreciada. Había una condición de orfandad, una condición de viudé, una condición de depresión, una condición de aislamiento social, una condición de aislamiento social. Óigame, un problema, donde se cadenaba otro, pero hay que ir. ¿Cómo yo voy a hacer una liberación en Cristo Jesús? Lo primero es que tengo que ir, que hay que hacer que un inventario de un antecedente. Wow. Jesús conoce el antecedente de aquella mujer. Pero me dirán, ¿pero Jesús no hubiera tratado con ella? Sí, pero Jesús viene con algo, viene con el ADN espiritual. Aleluya. El diseño de Dios es aquí en la tierra, donde ya de antemano Jesús sabía el problema de la gente. ¿Qué le quiero decir con esto a la audiencia? Que automáticamente nosotros tenemos que empoderarnos de ese conocimiento, de ese discernimiento, de esa condición que Jesús tiene, de esa unción, de ese poder, para poder fluir en una administración de liberación. Y la gente me dirá, ¿por qué quizá estamos tocando este tema? Porque muchas personas me han dicho, pastora, tengo un problema de estar índole y necesito cómo tratar un problema de liberación, ¿cómo lo hago en Cristo Jesús? Aleluya. Por eso hacemos hincapié en este tema. Pero había algo, cuando Jesús ve y la ve, me analizo la lectura y entiendo que Jesús estudió a aquella mujer, pero había, pasaba algo en aquella situación. Gloria a Dios. Que a veces tenemos en nosotros como seres humanos el señalamiento. Jesús nos señaló los 12 años de padecimiento que aquella mujer tenía. Dios. ¿Qué le pasaba a aquella mujer que la llevó a esos 12 años? Santo. ¿Qué historial familiar tenía aquella mujer que tenía esos 12 años por ese padecimiento? Oh, gloria a Dios. ¿De qué antecedente histórico venía aquella mujer? Santo. Aleluya. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál viene? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su historia? ¿Qué le hubiera pasado a aquella mujer que la llevó a ese tipo de condición? Santo. Dice que aquel flujo era 12 años. Tú sabes lo que padecer una enfermedad por 12 años. En una sociedad que automáticamente la señalaba, la aislaba, esa mujer sufría de ofendad, de viudez, pasaba hambre, pasaba necesidad. Así es. Fue una mujer totalmente abandonada, rechazada. Aleluya. Había temor, había pánico, había ansiedad. Óyeme, un problema, ataque espiritual emocional. Muy fuerte. Ansiedad, temor, pánico, falta de autoestima, una autoestima baja. Esos son problemas emocionales que necesitan liberación. Sí. Pero el problema que ella desencadenaba, mire cómo desencadenaba una serie de qué? De situaciones. Pero cuando ella dice, yo sé que si toco el manto de Jesús, yo seré salva. Pero había algo que tenía aquella mujer, la fe. Para hacer liberación, lo primero que tenemos que tener es fe. Había algo, un reconocimiento. Ella reconoció, aunque no lo digo en ese momento, reconoció quién era el Cristo. ¿Por qué ella va automáticamente ante Jesús? Porque ella va en la condición que en ese momento él se estaba manifestando. Dios mío. Como el sanador. O sea, Jesús tiene diferentes formas de manifestarte en diferentes situaciones y en diferentes problemas. Dios mío. Porque cuando van de la niña de Jairo, no se presenta como un sanador, se presenta como un resurrección. Amén. Se presenta como el que levanta. Aleluya. Se presenta como el que da vida. Un problema, mire cómo desencadenado. Sí. El problema de liberación que él hizo en un mismo escenario no fue igual. Así es. Se presentó, ¿qué? En dos deidades diferentes. Dios mío. Estamos revelando la deidad de Jesús en ese momento. Aleluya. Los atributos de Jesús en ese momento. Pero cuando ella dice, seré salva, se presenta también como mi salvador. Aleluya. Se presenta como mi perdonador. Se presenta como mi libertador. Se presenta como aquel que a pesar de todo, cambia mi condición. Así es. Su condición en ese momento de esa mujer cambió. Pero me imagino que cuando Jesús le da la libertad, aquella mujer tiene que presentar cómo aquella mujer vuelve a integrarse nuevamente a la vida social. Porque estaba aislada. Sí, sí. O sea, tendría que pasar, esa mujer iba a durar un proceso. ¿Para qué? Para volver a reintegrarse a la vida social. Aleluya. ¿Por qué? Porque padecía de aislamiento. Aleluya. Si tenía temor, tenía que volver a recobrar, ¿qué? La confianza. Así es. Oye, el mismo problema porque estaba padeciendo, era el mismo problema de recuperación y de restauración que ella tenía que hacer. Santo. Gloria a Dios. Pero me impresiona más. Cuando Jesús va, que le dice, que termina, le dice una palabra, por tu fe serás salva. Aleluya. El Salvador, te estoy dando mi Deidad y como mi atributo, como mi Salvador, te estoy dando la liberación. Gloria a Dios. Gente que están enfrentando problemas y situaciones. ¿Qué problema tú estás batallando? ¿Con qué situación tú estás dando en este momento que necesito una liberación? Me gustó algo. Jairo se postró y rogó. Aleluya. Pero por uno, por un ruego de uno, se libertó dos problemas. Sí. A veces que tú no crees, quizá el problema por el que tú estás orando va a ayudar también a otro. Jairo, en ningún momento se imaginó que el mover a Jesús también iba a mover a aquella mujer que padecía 12 años también. El ruego tuyo, el clamor tuyo, la oración tuyo, el postrarte tuyo delante de Dios va a ayudar no solamente con el problema tuyo, sino también el problema de otro. Aleluya. Un problema de liberación, ¿qué? Que puede tratar otro tipo de problema de liberación. Santo, gloria a Dios. Aquel hombre movió a Jesús, pero también lo movió por ella. Sí. Pero me gusta algo, Jesús no se desespera y cuando termina con ella, dice, entonces le dice a su discípulo, vamos a seguir. Jesús en ese momento se pudo detener, pero ¿qué tenía aquella mujer que pudo detener al Señor? Santo, aleluya. ¿Qué tú puedes hacer en estos momentos que puedes detener a Dios? ¿Para qué? Para que Dios se detenga a resolverte la situación por la cual tú estás clamando. Oh, gloria a Dios. Por la situación que tú estás viviendo, por el ataque que en estos momentos tú estás viviendo. Aquella mujer también le sucedía algo, padecía ataque verbal. Yo me imagino los ataques verbales que aquella mujer estaba padeciendo, era que iguriada, menopreciada. Yo me imagino todas las palabras que en ese momento le decía en una sociedad donde que donde juzgaba mucho. Sí, sí. El problema que a veces estamos juzgando, pero tenemos que entender de dónde viene el historial histórico. Tengo que irme al antepasado, tengo que irme a la historia. De dónde viene un problema para yo poder saber y poder darle la solución adecuada. Gloria. Jesús llega y entra, pero entra a la casa entonces de Jairo y ve el alboroto que había en aquel momento. Cuando viene el alboroto, le dicen, óyeme, la niña está muerta, pero me gusta algo que el Señor, ahí cambia su identidad y su atributo. Sí. Se presenta en la deidad de qué? De resurrección, del libertador, pero también en el Dios que viene a levantar una situación. De que de una niña que tenía 12 años, pero hay algo. Esa situación hizo que levantar una mujer también que tenía 12 años. Se presentó en la deidad. Muy fuerte. En el mundo espiritual, una deidad en Cristo te puede resolver dos problemas en una sola solución. Aleluya. Oigan, una sola deidad. Jesús va y salva, pero cuando entra y entra como libertador, entra como el que va a resucitar. En ese momento le dicen, no, la niña duerme. Aleluya. Cuando le dicen, pero en ese letargo de dormir, ¿en qué área se encontraba aquella niña? Dios mío. En qué amor espiritual, en qué esfera espiritual. Jesús sabía que aquella niña estaba. Aleluya. Situaciones que aparentemente está muerta, que tú entiendes que Jesús no la puede levantar. Pero había algo, si estaba durmiendo, quiere decir que ella todavía no estaba en la hora de la muerte. Aleluya. Porque él le dijo, ella no está muerta, ella solamente duerme. Gloria a Dios. Óyeme, va y duerme. Y Jesús va en ese momento y le dice, yo sé que ella está durmiendo. Pero quizás se preguntará, pero como Jesús sabe que ella está durmiendo. Jesús venía con el ADN ya de resurrección. Santo. Venía ya con ese ADN. Gloria a Dios. Porque automáticamente cuando viene a la tierra, él habla de que de la resurrección. Así es. Yo voy a morir, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Aleluya. Ya en ese momento, él estaba que fluyendo en el mundo espiritual, con los atributos que él tenía, comenzó que a darlo. Gloria a Dios. Y era lo que él le estaba enseñando a los discípulos y a la multitud en ese momento. Aleluya. Pero cuando viene Jesús, le dice, me gusta algo que hace, la toma de la mano. Dios mío. La toma de la mano. Pero viene Jairo y le dice, señor, yo quiero que tú vayas y toques a mi hija y la levantes. Aleluya. En el mismo clamor que hizo Jairo, también él va y la liberta. Y va y le dice, oye niña, a ti te digo, levántate. Y dice que la niña automáticamente, rápidamente se incorporó del lecho donde estaba. No estaba muerta, estaba durmiendo. Pero viene Jesús en esa deidad, se levanta y le hace ver algo. Yo soy el que resucito. Amén. ¿Qué Dios te está diciendo? Comienza a hacer un listado de aquellas cosas que tú quieres que Jesús comience a resucitar. Wow. Comienza a hacer tu listado de petición. Comienza a ver a Jesús como tu salvador. Aleluya. Comienza a ver como el libertador. Comienza a ver como aquel que rompe, lo se quema. Aleluya. Pero, ¿qué pasaba? Hay un código ahí espiritual. Gloria a Dios. Si la gente no lo sabía. Los 12 años de la niña, más los 12 años de la mujer me revelan algo. Aleluya. En la misma edad que la niña tenía 12 años, fue el mismo problema que comenzó la mujer a tenerlo. Wow, Dios mío. Aleluya. Porque no es casualidad que Dios me hable de los 12 años de la niña ahí y me hable de los 12 años. Quiere decir que el mismo problema también, si Dios no hubiera llegado con la niña, era el mismo problema que también iba a padecer la niña a la edad que tenía la mujer. Dios mío, tremendo. Oigan, que código espiritual. Muy fuerte. Un problema que Dios te está diciendo, que hay liberaciones que quizás tú le estás haciendo, que Dios te está diciendo, esa liberación que tú estás haciendo, es la liberación que a ti, tú estás sembrando en tu próxima generación. Wow, santo. Porque Jairo no se imaginaba que libertar y mover a Jesús, era libertar a la niña, pero también estaba libertando a la mujer. Un se choca y se abre una línea de tiempo de 12 años. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa línea del tiempo revela algo. Santo. Que la niña tenía 12 años padeciendo, pero la mujer también tenía 12 años. Una edad de 12 años y la niña tenía 12 años. Sí. Quiere decir que en ese momento, el problema que iba a tener la niña, si no hubiera llegado Jesús, también lo iba a tener ella. Dios mío. Pero otro código espiritual en cuanto a la liberación, vamos a hablar de este. Cuando Jesús va y dice la palabra, que cuando Él va en Mateo 16, me parece, cuando vienen los fariseos que Él está orando, y cuando Él está orando, viene y se choca con una gran multitud, pero llegan los fariseos y los escriba, a injuriar a Jesús. Pero, ¿qué Jesús estaba haciendo en ese momento? Dice la palabra que en ese momento le lleva a un endemoniado. Dice la palabra que en ese momento le llevaban los cojos. Dice la palabra que le llevaron mucho en ese momento que estaban enfermos y en dolencia. Pero pasaba algo, cuando Jesús echa afuera el demonio en ese momento, dicen que se levantan contra Él y comienzan a blasfemar. Pero ellos le dicen que por el príncipe de los demonios, Él está echando, está haciendo una liberación. Sí. Pero me gusta algo de Jesús. Dice que Él conoce los pensamientos. Gloria a Dios. ¿Qué Dios te está diciendo? Que tú puedes tener la capacidad si le pides al Señor llegar a esa dimensión de conocer los pensamientos. Amén. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo usted dice eso? Claro, porque Jesús nos dijo a nosotros, ¿qué cosa mayor que Él nosotros haremos? Amén. O sea, es un don del Espíritu para hacer liberación. Aleluya. O sea, conocer los pensamientos. Dice en ese momento que Jesús conoció los pensamientos de Él. Quiere decir que Él le leyó los pensamientos. Dios mío. Ahora, yo quiero que alguien me diga, ¿cómo uno es capaz de leer los pensamientos? Alaba. Ningún, en tu deidad humana, tú no eres capaz de leer los pensamientos. No. Pero Jesús lo demostró. ¿Qué es que no quiso decir? Que nosotros tenemos la capacidad de fluir ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos la capacidad de fluir ahí. Santo. Porque Él lo conoció. Y le digo, óyeme, si por el príncipe de Busebú de los... Yo estoy echando fuera demonios. Óyeme, ¿por quién lo van a hacer ustedes? En poca palabra le digo. Y le digo, ¿cómo una casa dividida va a permanecer? ¿Qué había ahí en ese momento? Un problema de división, un problema de blasfemia, un problema de falta de conocimiento y un problema de qué? De gente que vivía maquinando pensamientos. Pero Jesús en su deidad conoce eso. Aleluya. ¿Por qué yo voy, cómo yo voy a administrar liberación en Cristo? Señores, comencemos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a conocer los pensamientos de la persona que le estamos trabajando en liberación. Santo. Pidámosle al Espíritu Santo y en el poder del nombre de Jesús, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad. Aleluya. Y cómo podremos entrar en esa capacidad entrando en intimidad con Jesús. Gloria a Dios. Dice que Jesús cuando le da la autoridad a los discípulos, que le dice, óyeme, toda poteta y toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Y él le delega esa autoridad. En Mateo 10 no habla uno. Dice que él lo empoderó. Pero cuando Jesús lo empoderó, los discípulos en ese momento no entendían la capacidad que le estaba dando y el nivel que le estaba dando. Aleluya. Hay una palabra que dice que cuando Jesús fue a levantar el paralítico, hubo algo. Que él le conoció también, le leyó las intenciones del corazón. Podemos leer las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Y dice que en ese momento Jesús le quiso decir a los discípulos, óyeme, también ustedes tienen la capacidad para ver eso. Pero para qué yo voy a leer las intenciones del corazón. ¿Para qué yo voy a leer los pensamientos? ¿Para qué? Para hacer una liberación. ¿En qué? En Cristo Jesús. Gloria. ¿Por qué? Porque Jesús quería quebrantarle el pensamiento. Por eso es que cuando Jesús es crucificado en la cruz, dice que le ponen una corona en la cabeza. Y dice que es llevada a su causa. Quiere decir que cuando Jesús es crucificado, a ti se te entregó un don. Aleluya. Que la causa del pensamiento de Cristo a ti se te fue dado. Dios mío. Para que, para tú poder conocer los pensamientos y los ataques espirituales mentales, para tú poder saber con qué ataque espiritual tú vas a tratar y poder hacer esa liberación. Gloria a Dios. Dice que él fue coronado y su causa fue puesta en la cabeza. Cuando Jesús puso esa causa, a ti se te entregó una causa, se te entregó un poder, se te entregó una autoridad, se te entregó un código espiritual, que la gente muchas veces no sabe en eso. Así es. O sea, tenemos la capacidad de conocer los pensamientos. ¿Cómo yo voy a hacer una liberación en ataque espiritual? Necesito conocer con qué ataque espiritual está batallando la persona. Están los ataques nocturnos. Santo. Existen muchos ataques nocturnos, que son los ataques que la gente nocturnamente en la noche comienzan a menguar. Muchas veces hay gente que se acuestan a dormir y automáticamente tienen problemas de insomnio. Sí. Tienen problemas de que de conciliar el sueño, tienen problemas de que viven pensando, pensando, calculando, que viven también pensando en los problemas y no les da chance a dormir ni a estar tranquilos. Aleluya. Esos son ataques nocturnos que cuando estamos en el silencio de la noche, viene el enemigo y toma potestad de eso. Santo. Y yo quiero decirle a la audiencia, le voy a dar este testimonio, para que entienda cómo podemos operar en liberación. Bueno, estuve trabajando con un caso de una persona que ella me decía que tenía problemas, que le tenía miedo a la altura, le tenía miedo a la oscuridad, no podía dormir si no era con luz. Tenía esos ataques, tenía muchos, esos eran ataques nocturnos. Cuando yo le voy y estoy trabajando con las personas, le digo, comienzo siempre, le digo algo, perfilar y irme al antepasado de la persona, porque todo tiene una raíz. Jesús, quizá la gente, ¿por qué Jesús lo pudo hacer? Automáticamente la liberación fue inmediata, fue al instante. Es que Jesús venía con esa genética, ese código de la creación como hijo de Dios. Venía con todo ese potencial, venía con todo su atributo. A nosotros, Él lo que hizo fue que nos depositó parte de esos atributos, para como su discípulo poder trabajar aquí en la tierra. Santo. Aleluya. Y cuando tengo a esa persona, me dice algo, lo primero que le digo, háblame de tu infancia. Le pregunto, me dice el Señor, nueve años. Wow. Le digo yo, tu trauma viene de los nueve años. Santo. Me dijo, ¿y cómo usted sabe eso? Digo yo, porque el Espíritu Santo lo conoce todo. Me gusta trabajar en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Espíritu Santo fluye, ministra, trata, revela. ¿Por qué? Porque me dijo, yo quiero que usted me ayude en oración, porque necesito salir de esa situación. Vivo atormentada, quiero libertad y es una persona cristiana. ¿Qué le quiero decir a audiencia? Personas que estamos en el Evangelio, que venimos con situaciones. Pero eso no quiere decir que tú no eres cristiano, que eres menos cristiano. Así es. Mucho cuidado con eso. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús va a libertar a un pueblo que él sabía que venía encadenado. Sí. Porque por los muchos antecedentes históricos que nosotros venimos arrastrando. Aleluya. Y era una persona con mucho fluir espiritual, una persona bien metida con Dios. Pero venía con esas situaciones. Gloria a Dios. Y gente, pero me gustó algo. El reconocimiento. Ella confesó, reconoció, pidió ayuda. Jamás va a haber una liberación. Si tú no buscas la ayuda de Jesús. Aleluya. Si tú no te acercas a Jesús. Si tú no reconoces tu problema. Gloria a Dios. Si tú no vas delante del Padre y le presentas X situación. Porque a veces lo hacemos por miedo, por temor. Tenemos miedo a que nos juzguen. Que como siendo cristiano yo voy a tener esa situación. Que como siendo cristiano voy a tener ese problema. Y la persona me dice, le digo yo, ¿qué pasa? Me dice la persona que viene con una situación donde ella viene con pérdida de padre temprano. Se cría con otra persona y la persona donde la madre sustituta que la cría también muere temprano. Wow. Dios mío. Queda sola. Cuando queda sola, dice ella que queda sola con una hermana de crianza. Y aquella hermana de crianza, lamentablemente, ellas se quedan solas al lado viviendo en la casa. Wow. Pero cuando yo le digo a la persona, me imagino toda la situación que tú viviste. Pero me dice, ma, en ese lugar donde me quedo, comienzan a practicar, práctica del ocultismo también. Y me veo encadenada y atada a muchas situaciones. Llegó un momento que me llevé a hacer práctica en ignorancia. Santo. Oígame, una persona pequeña. Cuando le digo, pero háblame de lo no, porque yo sé que hay una situación que te viene. Dice ella que ella buscó refugio en ese momento donde ella se siente aislada, donde se siente abandonada, donde no encuentra a nadie. Se ve sola, entra en una situación de soledad. ¿Qué hace? Busca su refugio en qué? Comienza a ocultarse en lugares oscuros. Le digo yo, de ahí es que viene tu situación porque en ese trauma tú no has sido liberada. Aleluya. Pensamiento que no vive en qué? Encadenando. Aquella mujer venía con un pensamiento encadenado. Y me digo, ¿qué puedo hacer? Lo primero es que yo le decía a un listado de todas aquellas situaciones que te atormenta, de todas situaciones que tú entiendes, que puedas recordar en el pasado que han traído trauma, que te tiene marcada, que tú no has sido libre. Lo primero es ve y preséntaselo al Señor, confiésale al Señor, a Jesucristo el Libertador, todas esas situaciones y comienza a levantar un altar de intercesión pidiendo que misericordia. No podemos obrar si no hay compasión y misericordia, a la dos claves donde Jesucristo va. Por eso es que cuando él va de Mateo le dice una palabra que tanto los fariseos y comienza a llamarlo. Le dice, los sanos no necesitan médicos y los enfermos, le digo en poca palabra, yo vine que como el médico, ¿a qué? A libertar, a dar sanidad. Jesús fue médico, fue consejero, fue libertador, fue maestro, fue que echaba fuera a los demonios. Entonces en aquella situación yo le veo a la mujer porque ella pensaba que su problema era un problema de una situación de alguna entidad demoníaca que en ese momento operaba. Tenemos que identificar cuando el problema es de liberación de una situación de demoniado y cuando la situación es por problema de ataques espirituales. Tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús lo manifestó en diferente manera. Cuando él va y libera a los dos ciegos y al mudo, cuando el mudo no hablaba, pasa algo. Dice la palabra en aquel momento que él va y le lleva a un endemoniado mudo y que no hablaba. Era mudo y sordo. Pero cuando Jesús dice, dice que en el poder de él, dice que primero echa fuera el demonio que lo tenía atado. Ahí sí estaba operando una entidad espiritual que tenía atado a esa persona. Sí. Pero la mujer de flujo de sangre no le echa fuera un demonio si no le da sanidad. Amén. En la niña levanta. O sea, tres situaciones diferentes. Gloria a Dios. Pero cuando él va a enfrentar a los fariseos, que va y echa afuera, que está libertando, pasa algo, que los fariseos lo atacan. Hay un ataque, hay que lo atacan con la blasfemia. Y dice que en ese momento él viene y trata la liberación conociendo que los pensamientos. Óyeme, tres, cuatro situaciones diferentes en un proceso de liberación. Aleluya. ¿Qué le estamos diciendo a la audiencia? Gloria a Dios. Que comiencen a que, ¿cómo yo voy a hacer una liberación? Vamos a explicárselo en un breve momentico rápido para darle terminado al tema. Lo primero es, tengo que postrarme delante de Dios. Confesar a Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Quién eres tú? Dice que cuando Jesucristo, que Pedro fue, reconoció a Cristo y le dijo, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Conocer la identidad de Dios. Conocer mi identidad como hijo de Dios. Señor, levantar al tal de oraciones, que vaya conforme a la situación. Pedirle al Señor que te revele cuál es el problema y cuál es la situación que tú estás enfrentada. Si es por identidad, si es por ataque, si es por situaciones del antepasado. Y presentarla delante de Dios. Y decirle a Jesucristo que se te revele en la identidad que él vino a libertarte. Dios mío, pastora, gloria al nombre de Jesús, impactante de verdad este tema. La liberación en Cristo es algo poderoso. Yo sé que mucha gente, los sentidos espirituales se le activaron. Amén. Para poder entender, gloria al nombre de Jesús, que, que, por qué no han sido libres todavía. Amén. Queremos que usted haga una oración por esa persona, gloria al nombre de Jesús, que tienen alguna situación. El Espíritu me insta que usted ore por esa persona cristiana que están dentro del Evangelio. Aleluya. Que todavía están atadas por alguna situación espiritual, otro por demonios. Gloria al nombre de Jesús. Pero que ellos todavía no han podido alcanzar esa liberación en Cristo. Amén. Como debe de ser. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando a sí mismo. Lo siento también en el Espíritu que hace. Porque es así que el Señor lo dice, santo, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús de Nazareno, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te santamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste, Señor Jesús, en la verdadera libertad, a libertar a tus hijos, Señor. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor. Porque toda la gloria y honra es a ti, Señor. Te presento, Señor, este pueblo, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Aquellos hijos tuyos, Señor, que te están pidiendo a Cristo, Señor, libertad, Señor. Padre, de esta hora te pido que te manifiestes, Señor, Dios. Padre, manifiestate, Señor, en la deidad, Señor, que tú viniste, Señor. Padre, para que seas tú libertando, Señor, para que seas tú rompiendo candenas, Señor, para que seas tú quitando ataduras, Señor, para que seas tú tocando, Señor, para que seas tú hoy levantando en el nombre de Jesús, Señor, aquellos hijos de la casa, Señor. Padre, Señor, sabemos, Señor, que tú eres la puerta y ellos andan a cesar. Padre, Señor, sabemos, Señor, que tú vas a obrar, Señor, en misericordia y compasión, Señor, como el médico de excelencia y como el sanador por tu llaga, Jesucristo, Dios. Padre, y declaramos que somos libres en el poder de Cristo, Señor, en el poder de la crucificación, Señor, que tú hiciste, Señor, para que tu pueblo fuera libre, Señor, creemos en eso, creemos en ti, Señor, y creemos en la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario, Señor, para la libertad, Señor, que tú nos diste, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Aleluya. Guau, gloria al nombre de Jesús, poderoso, de verdad, yo sé que esta impartición de hoy será de mucha edificación para el pueblo de Dios. Yo sé que usted que está ahí ha recibido liberación en alguna área de su vida que todavía estaba atada hoy, usted recibió liberación a través de este video. Así que no olvide compartirlo para que más personas así como usted también reciban liberación. Gloria a Dios. Se despide de ustedes, su hermano Félix Silverio y la pastora. Wendy Pérez, siempre la orden. Dios le bendiga. Shalom. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual.